Hola a todos, mi nombre es Alexander, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Plaza Cocina. Hoy nos encontramos aquí nuevamente, por fin, en el laboratorio de la plaza, con mi compadre, mi perrito Manuel. ¿Qué me ha pasado bien? Bueno, bien, ahí vamos. Lo tenemos de visita, pensaba cocinar hoy, pero nos llegó un cortecito especial de los compadres de Angus Azul, que va a cocinar hasta aquí mi compadre. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer hoy, parcero? Bueno, hoy tenemos dos cortes súper típicos de, pues, más que nada Argentina. Vamos a hacer entraña y vacío, pero le vamos a dar un toque diferente, le vamos a dar un estilo a la pizza, digamoslo así. Ok. Entonces, pues, nada, ¿cómo es que se dice aquí? Como es habitual, vamos al juego. ¡Gracias! Si eres nuevo en este canal, pido tu apoyo, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, nos ayuda a hacer lo que más nos gusta, cocinar para ustedes. Entrañita y vacío es lo que tenemos acá. Como siempre, vamos a la fija con nuestros parceros de Angus Azul. Gracias por hacernos llegar estos hermosos ejemplares. Lo primero que hacemos es retirar del envoltorio la entraña. La entraña es un corte bastante largo, aquí lo podemos apreciar, tiene buen porcentaje de grasa, lo que al final se traduce en sabor y más en la cocción, en la preparación que le vamos a dar. El vacío. El vacío es un corte más grueso, más grande, más ancho, pero también de muy buen sabor para esta preparación. ¿Por qué hacemos la comparativa de estos dos cortes en la preparación a la pizza? Porque son dos cortes muy típicos que se hacen en Argentina y tenemos curiosidad para saber cuál de estos dos sabe más bueno, más delicioso en la preparación que Manuel acá nos acaba de traer. En esta ocasión no me voy a enredar la vida, no nos la vamos a complicar. Voy a encender los carbones en este facilitador para agilizar un poquito esta cocción. Los pongo en la parrilla y primer paso unos tomates a fuego directo. Importante porque la temperatura no está muy fuerte, los carbones apenas están tomando vuelo. Mientras tanto corto en partes iguales nuestra entraña, era muy larga. ¿Esto con qué fin? Con el fin de manipularla mejor al momento de parrillar, de que no sea tan tedioso. Pero bueno, todavía no es el momento de ponerlas a la parrilla. Mientras tanto vamos a estar pendiente ahí de los tomates. El carbón ya está más fuerte, ya está tomando mucha temperatura. Entonces, ahí sí como decimos acá en Colombia, en la juega. Tenemos que estarlos moviendo, rotando ahí porque están a fuego fuerte. No nos preocupemos por la piel, la piel se va a tostar bien. Estamos buscando es que los tomates como tal tengan una buena cocción para que queden muy suaves. Ahí el sabor de las brasitas les va a dar un toque muy especial en ese sabor. Entonces, nada, hay que estar ahí pendientes. En este momento, esparcimos ya las brasas. El fuego sigue siendo fuerte. Los tomates casi ya están, entonces los ponemos a un costado. Con el primer corte que nos vamos es con el vacío. Al que solo le ponemos sal por la parte que va a ir sobre la parrilla. Y luego le ponemos un poco más de sal por la parte superior. La parte que va a estar expuesta al aire libre. Me disculpan porque no les puedo decir cuánto tardan los tomates. Depende mucho de la maduración. Pero bueno, en este momento ya los podemos sacar. El vacío lleva 10 minutos. Por una cara le dimos la vuelta. Y es el momento de poner nuestras entrañas. O bueno, nuestra entraña ahí dividida en varias partes. Y de igual manera, sal por la parte que va sobre la parrilla. Y luego sal en la parte superior. Ahora seguimos con los tomates. Necesitábamos que estén muy suaves para hacer esto. Ponemos aproximadamente una cucharada de sal. Cucharada y media de azúcar. Y listo, fácil hacer la mezcla. Después de esto, de terminar con los tomates. Hacemos unos cortes. Esto es queso doble crema. Un queso muy fácil de gratinar. Queso mozzarella puede servir también. Y ya a punto de terminar nuestra cocción. Ponemos los quesos muy bien repartiditos. Ahí sobre la entraña, sobre el vacío. Un poquito de salsa para irle dando color. Siempre lo dicho. La comida no solo debe saber bueno. Tiene que verse bueno. Háblemen de este paisaje. Lenda el paisaje que estamos viendo en este momento. Le ponemos los tomaticos. O bueno, la salsita de tomate que preparábamos. Sobre el queso completamente gratinado. Orégano, el que se consigue en la tienda fácil. Le va a dar un sabor muy especial. Ese sabor característico que normalmente encontramos en las pizzas. Y luego sí, vamos a cortar. Estábamos buscando el término medio. Rosadito y jugoso presente. Momento de chequear nuestra entraña. Es un corte más delgado. Hay que tener mucho cuidado. Pero igual, rosadito y jugoso. Más o menos, le dimos al vacío. Unos 10 minutos por cada lado. La entraña, que es un corte mucho más delgado. Le dimos unos 6 minutos por cada lado. Para sacarle el término medio, que es como... Todos lo comemos. A nosotros. Si se quiere 3 cuartos, un par de minutos más por cada lado. Y si se quiere bien asado, por ahí unos 5 minutos más por cada lado. Listo, papá. Entonces, ¿qué? Ahora, Melis. Al ataque. ¿Vacío o entraña primero? Empecemos con vacío. Vamos con vacío. Hágalo, pues. Pero ese no es el bat. No, me entiendo. No, sí. Bueno, pero vamos con entraña. Obviamente. Vámonos con entraña. Bueno, salud. Espero que la cámara pueda captar esta maravilla. La mezcla del queso, el tomate, el orégano... Es más intenso. El sabor a carne es más intenso. El sabor a carne es más intenso en la entraña. Y a pesar de que es un corte más delgado, lo siento más tierno y más jugoso. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Con más sabor. Sin decir que el vacío haya quedado mal. Ok, ya está... No, porque no vuelvo a venir. Bueno. Entonces, ¿por qué se queda en esta cocción a la pizza? Yo me quedo con el vacío. Yo con entraña. Yo me quedo con el vacío. Me parece que el vacío es un corte diferente. No suele ser como el preferido de la gente. Pero es un corte de mucho sabor. Es un corte demasiado jugoso. Sin embargo, pues la entraña también está buena. Es difícil escoger, pero creo que me voy con el vacío. Yo voy con entraña. La comparativa estuvo muy buena. Deliciosa. Hacemos bastante. Ahí tenemos para rato. Ahí tenemos para... Toca llamar a divertir. Toca llamar a los vecinos. Al batallón. Bueno, listo. Y así terminamos otro capítulo más. Gracias, papá. Vamos a hacer lente de cocción. Con todo el gusto. Saben que siempre. Listo. Y nada, pues nos vemos en el próximo capítulo o próximo video. Chao.